1981, Diciembre 23, Jueves. Una caída en cama repentina con dolores de estómago. De urgencia, la clínica recibió a mi madre, pobre mamá. Aquel día, más que chacosa, sintió que iba a morir. Parecía confundida por sentirse una molestia para todos los demás. Muy a pesar de lo que todos pensaban, mi madre era solida. Después de examinarla, el doctor dictaminó en que en el intestino se le había formado un tumor en una especie de contracción que le hacía difícil la evacuación. Mi madre estaba segura de que moriría. A pesar de que el doctor había afirmado categóricamente, no, no hay nada de qué inquietarse. El domingo 24 tenía los ojos entreabiertos y estaba pálida y callada. Cuando despertó, tal vez lo hizo algo así como hace mucho tiempo que no dormía tan bien. Mi padre nunca la dejó descansar con sus gritos de condena y sus frases viejas que flotaban en las páginas de la vida de un hombre mío. Nunca confió en ella. La pensó como una revista que lo despojaría de su domicilio ávido de guerra, sin siquiera la paz que pudiese venir cuando caía la noche. Vivía en la zozobra, hacía vivir a mi madre en la zozobra, mas ella luchaba palmo a palmo y se aferraba a su valentía que merecía respeto. Ya no tengo ningún pudor, dijo. Tienes razón, le contesté con irónia. Le concedo la muerte a mi cuerpo. Le permito que lo despoje del alma a la que renuncio con optimismo rezado, mirando a la edad. Pensé entonces que mi madre no moriría de haber nacido, ni de haber vivido, ni de vejez, ni de querer morir. Moriría de la brutalidad de un motor que se detiene en medio del camino a la velocidad de la luz. Moriría de reconocerse mortal de ese accidente que es para los hombres condenados a la matanza, como los puercos, violencia indebida. No moriría de manera natural. Nunca moriría de manera natural. Cuando yo me decía que tenía la edad para morir, no decía nada. Mi madre negaba la idea mítica de pensar sentimiento. No sabía bien por qué me habían arrancado de suma un verano de temente donde no tuvo ganas de comer. No había nada por qué sonreír esos días. Mi madre se preguntaba con una tranquila voluntad. Me estoy jugando a la muerte y no a la vida. Se estremecía. No de miel. De una boca en el estómago que la dejaba inválida. Pecada la cama. Con un rostro pálido. Una bata de tela transparente y reída. El cabello suelto. Mi madre no parecía un germán morir. Viernes, sábado y domingo se sintieron desolados en el barrio. Hubo mucha gente desfilando por la casa. Entraban y salían como un perro acostumbrado a la geografía de los desahuciados. Mi madre dijo. Ya no seré capaz de levantarme ni de peinarme. Es estar tranquila. Ten paciencia, madre. Le dije. La ansiedad no te hace bien. Sea lo que tengas. Si la gente del barrio viene, es porque te quiero. Al menos, sabes que alguien te quiere. Te gustan las verdades alegres, me dijo con una sonrisa chueca. Pero es esa horizontalidad morbosa que esos que me quieren querrán ver el lunes muy temprano cuando muero. Le tomé la mano y ella se lo lo so. Pensé para mí que la boca de mi madre estaba llena de vísceras de intuición de verdad cotidiana. Sí, me gustan las verdades alegres porque no me gusta el dolor, ni encogerme, ni flaquear, ni desquebrajarme, ni resecarme como un rosal espinado, como un cáncer que está en el aire. Su médico llegó para golpear el pecho. A los 42 años le conocía su propia máscara. Sí, a golpe de pecho imaginó su objeción por el olor a muera. ¿A qué huele la muera en ti? A vinagre y a cebolla. Mi hermana estaba a su lado. Su médico y el cirujano colparon el estómago hinchado. Mi madre se quejaba. Nunca antes la vi fijarse. La vi sí, caminando con la cabeza agacha de tristeza. La vi parada frente a muchas puertas que nunca se abrieron. La vi esperando coches que nunca llegaron. La vi desnuda, en cuello, colgando. Hago lo que debo de hacer, dijo moviendo la cabeza. Que le dejen morir tranquila, pensé en el pasillo de la clínica. Sabía que mi madre no quería allá vivir. Aunque nos tenía todos, ella sentía que no tenía nadie. Seguía quejándose y nosotros nos aferrábamos a ella como a nuestro juguete favorito. Mi madre, ¿qué sucederá si lo operan? Lo que pudiese suceder, si no lo hacemos, aseveró el doctor. Mi madre dormía de espaldas, cerulia, con la nariz afilada y la boca abierta. Cuando mi madre nos respiraba, quería algo de nosotros, estupor. Cuando mi padre murió, no derramé una sola lágrima, pero esta vez el llanto escapaba a mi control. No era yo llorando dentro de mí, era yo llorando en medio de un patio amplio y vacío las penas de mi madre, que me anegaban y en las cuales me la conocían, porque también habían sido mías. Sé que junto a mi padre, mi madre florecía, estaba enamorada sin dudarlo, ascendían que sus fuerzas para amar, drenaron su cuerpo para convertirse en un tumor duro, como un golpe de derecha. Algún día declaró que a pesar de todo, él siempre la había hecho feliz. No obstante la frase optimista prefabricada, no bastó para morir con él a los 76 años. Yo al menos nunca he sido egoísta, murmuró mi madre. He vivido para los demás. Él vivirá el resto de sus años para sí mismo, solo. Todos sabíamos que su amor, por nosotros, no era exclusivo. Fue exclusivo para mi padre, aunque ella le puso fecha de caducidad. Mi madre volvió en sí en medio de la noche. El brazo izquierdo estaba conectado a la botella del suero que goteaba, pero tenía los labios secos. Ella estaba desnuda. La enfermera entró al cuarto, revisó los pedientes, la botella de suero, la secuencia del goteo. Le mojó los labios de manera furiosa con un algodón, apenas húmedo. Le regresó el aparato por el que ahora defecaba. No se quiera cambiar. Regresó el expediente al pie de la cama. Por la tarde, mi madre tenía los ojos abiertos. Hablaba ininteligiblemente, pero con el drama de la lucidez. Madre, le dije a él, en el hospital, te rompes una pierna y te operan la nariz. No seas pendejo, me dijo. No sé lo que tengo. Y sonrió. Estuve de acuerdo. Y sin preguntarnos, aseveró que no se iba a ir, que estaba ahí. Y señaló su estómago. No esperito, ninjas. Si es lo que piensas alegremente, descansa. El otro que lloraba por mí en silencio, otro de los dientes, y tomó su mano. No estás sola. Nunca estarás sola. Mi madre dijo que ya lo sabía. Mi otro día bajó la cabeza. Es el fin, aseveró. No pasaré de esta noche. Barra el patio, como te enseñé, y prepara las sábanas que te pedirá mi hierro. No se las niegues. Estarás bien, me dijo mi madre. Tus hermanos te dirán que te cortes el pelo, que laves sus coches, que cuides a sus hijos, que hagas su trabajo. Que eres feo y desagradable. Hazlo hasta que tú lo decidas. Después de eso, mi madre me ha perdido toda la noche con proyectos. Tengo esperanzas en ti, mi hija. Pero son tan pocas las que me quedan. Y después, llegó la mañana. Tengo esperanzas en ti. Tengo esperanzas en ti. Tengo esperanzas en ti. Yo tengo esperanzas en ti. toma la escoba para que barres el amplio patio de la casa no había nadie para que me lo ordenara fue una orden que hice presente que se apareció para ser presente no hay manera de cuestionario se ha hecho pasado en el instante mismo en que he terminado no he terminado de vivir seré un barrendero pienso mirando el porvenir en cuadros a latones mi futuro renuncio caminas hasta tu encuentro con la escoba en la mañana de luz tomas un respiro que llena tus pulmones de un aire de invierno el invierno te conoces no hay nubes en aquel cielo de diciembre el sol calienta lo preciso los siglos que a veces aparecen han merecido o han muerto por lo menos ese día murieron el cielo es de un azul claro hecho a las 10 de la mañana me pienso ángel un ángel gota de luz que revela mis defectos y alegriones los redim caminas no danzas con la escoba con un ritmo con el fúnebre estás alerta sabes que no puedes dejar tus pecados en la geografía de un patio de terreno ángel empezó ácido hace días atrás hasta abriendo hoyos para tragarme ahora es solo un terreno aunque sabes que ya ha excavado hoyos y lo único que has encontrado son nombrices y raíces que vienen de nos abastando sigues abriendo o danzando me miró bailarín figuras de lo que se pierde no he cumplido con la tarea aunque me esforcé en ese día eterno se me descontará de mi cota para entrar al paraíso ante Dios apelaré caminaré mirando fijamente la verga de la casa estaba abierta aún era de barrotes como pinchos nunca me detuve a pensar en saltarlos me asustaba la camelina y el huele de noche la camelina por su expresión insatisfecha y espinas inestas el huele de noche por el olor sórdico con el tratado la verga del cartín era toda una frontera para nosotros aquello que exige un espacio pertino que me culpa por recordarlo y con placerlo pero por recordarlo y con placerlo persiste en mí o mi candidato mi madre es aquella verga en el cartín caminé hacia la pared de la casa mi casa era de madera hecha con las manos de mi padre por él traduzco la imagen de mi madre muy seguido pareciera que nunca tuvo un padre pero las pocas ruinas y el olvido impuesto cuando murió mi madre lo llevo conmigo como un derroche de lo que soy un incumplido un incumplido porque no concluí la tarea de escribirle una carta porque nunca pude contarle un secreto porque no le acariciaba cabeza mientras moría por no volver a ser su cómplice porque las miradas silenciosas se volvieron sonidos sordos trepidantes porque el informe de su muerte se convirtió en el mito de cuidarlo a él a mi padre un informe que no ha dejado de moverse ni ha sido ineficaz nos mantiene a todos alejados en el reino del incumplido en el reino de la permanencia bien inolvidable juntos no hemos olvidado a nuestro padre los menos a nuestra madre caminé solo en la extensa llanura del patio y de la casa llanura que presenció la perversa canallada de los vidos que ahogaron las entrañas de mi padre no soy un Mesías no me fue legado el mensaje celestial de la salvación tampoco la tarea evangelizadora de convertir a nadie de hacer creer a nadie eso se fue escribiendo en el mito de salvar y cuidar a un padre vacío y ausente su idea está en ese reino mítico y profano de formas piscas y torcidas fue infame y digno de vergüenza cuando torturó el cuerpo materno con palabras que secretamente tienen algo de gloriosas que alimentan el mito con una taza de té con una orden temprana de cocinar huevos tibios con el torcido derecho de ser hombre caminaré correré cabalgaré seré el jinete de la escoba seré el gaucho apocalíptico seré el caballero de la vida torcida seré el pícaro que roba monedas de cinco pesos seré el que ladra como un perro seré el que olvida lo olvidado seré el que recuerde lo incumplido seré el capítulo 1456 seré un extranjero de mí mismo seré mi madre seré el título de su revelación seré sus huesos enterrados junto a mi hermana seré la lengua de su recuerdo seré su dolor obstinado seré ese rincón en que se ha convertido seré su gran novio en el estómago que no exige ser recordado ni mucho menos complacido seré la permanencia seré mi madre seré el título de su revelación seré su huesos enterrados junto a mi sistema de muestras seré la lengua de su revelación seré la lengua de su relevancia seré la stubborn pain seré la lengua de su relevancia seré la lengua de su relevancia que no exige no exige seré la lengua de su relevancia seré la lengua de su relevancia seré lo que es permanente o lo que ha sido provado No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuando murió, yo tendría unos once años. Nuestra casa era inmensa. Había dos grandes padres. Uno al frente, otro atrás de la casa, hecha con las manos de un padre mezquino e indiferente. Al frente, mi madre pintó el padre de colores, de rosales, malvas, hojas elegantes, belenes, begonias. Había mucho verde y rojo y blanco y morado y azul. Las flores florecían cada día que despertábamos. Los pájaros visitaban la casa y luego se disparaban en el cielo. Mi madre decía que volaban en el paraíso. Cuando las abejas zumbaban, ella nos traducía las conversaciones. Todo estaba bien. No había límites para lo que pudiesen hacer los pájaros o las abejas o las flores. Su libertad siempre fue completa. Podrían hacerlo lo que les guiniese en ganas. Si un rosal quería dar a luz a una rosa, lo hacía. Si un Belén quería hacer explotar a uno de sus gusanos, lo hacía reventar como un globo de agua lanzado al vacío. Pero a la vez, si no querían producir nada, ni explotar nada, nada ocurrió en el mundo. Mi madre, igual los que vivía. En invierno, luego todo el anil decía. De los rosales solo quedaban muñones. De las begonias se volvían pálidas. Los Belén morían con lentitud. Las hojas elegantes quedaban desilentes. Y nadie podía objetar eso. La temporada de secas y la de lluvias. Mi madre nunca vio nieve de invierno y los vi en los vientos de otoño que arrancan las hojas de los árboles. No vio la nieve porque el invierno solo era frío seco y el otoño era solo aire que anunciaba la muerte de los colores del jardín. El ciclo de las situaciones continúa, tal como sucede hace muchas generaciones en el trópico de cáncer, frío de lluvia y calor eterno de verano. Cualquiera que les resistiera podían continuar. Aquellos que no toman una salida natural como mi madre mueren en temporadas de frío de lluvia. Esa salida natural no se puede. Pues ella nos dejó huérfanos y tuvimos que aprender a continuar. Y tuvimos que aprender a continuar de manera difícil, sin color y sin cariño. Mi madre mueren en silencio y sus palabras fueron dominadas de este mundo. Yo escribo esto porque no quiero olvidar. Quizá no sea una historia que les agrada a todos, pero a veces los recuerdos se quedan en mí, me llenan. Yo he nacido de una madre que subió fuente antes de mi amor. La madre muerta. Mi madre, la madre muerta en un ciudadano perpendicular en Heyok�head. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!